Hay como una distancia como de prudencia con los lectores jóvenes, salgo algunas excepciones, yo siento que los escritores, aunque por ahí los jóvenes, no le hablan casi a la gente, sino que está bien pues, es una forma de la literatura, están muy embebidos en sus reflexiones filosóficas o argumentales, y esto no pasaba en los 60, no porque los 60 sean mejores, más bien es diferente. No tienes una visión romántica de los 60. Pero ahora hay algo muy interesante de lo que hablas, es decir, tanto Tintán como los escritores de La Onda, también y de Spursor Sin, etc., entendían que el lenguaje era algo vivo, es algo vivo, y no les daba miedo transformarlo, doblarlo, moldearlo, agarrar palabras de la calle, mezclarlas con la alta cultura, y eso es muy interesante porque me parece que eso también tuvo, eso se reflejó directamente en las letras de ustedes, y a lo mejor de Magdalena y de otras bandas de rock. Y ahora me da la impresión de que los grupos actuales también son muy temerosos, usan como que palabras muy hechas, un vocabulario me parece un poco limitado y palabras muy formales, y ustedes y esos escritores se dan cuenta de que el idioma era una cosa viva. Y curiosamente decías, perdón que se interrumpa, que a Tintán se le criticaba por eso, ahora yo creo que la idea de transformar el lenguaje, de adaptarlo, y eso está más aceptada socialmente que cuando Tintán, y sin embargo no veo que la gente del rock lo esté haciendo. Pues, sí, hay como una tendencia como acomodarte en las líneas que son como más exitosas, o sea que como dicen por ahí, esta palabra en inglés que cuando Kualem está como muy de moda y se vende un chorro, como dicen, bueno, no importa, por eso les digo que no hablo inglés. y eso pasa todo el tiempo también en los 60 los grupos cantaban en inglés porque creían que así iban a triunfar en el mundo y como eso era lo que se oía entonces como que cantaban en inglés había como una aceptación como muy acrítica sin crítica de las cosas como se hacían y yo creo que un poco también ha sido como una marca durante muchos años y de una manera muy permanente porque también cuando estábamos en la parte más alta de Botellita Jerez esto también ocurría en muchas otras bandas entonces de repente por ejemplo a Botellita se nos dijo no sabes como nos odiaban muchas bandas y muchos críticos porque éramos como muy pues dicharacheros como que le faltábamos el respeto a las cosas y entre esas cosas el lenguaje eso había como una especie como de molestia no éramos como no caíamos muy bien a mucha gente claro al final al final ya como que se entendió de qué se trataba la broma pero sin un principio era como choqueante lo que hacíamos eso de mezclar como las letras de una manera como muy brutal eso ya lo había hecho el trino en su ritual y en sus lugares que eran los hoyos honkis que era una fue una de las venas que mantuvieron vivo al rock mexicano durante la época de los 70's que la época de los 70's fue una represión brutal se grabaron los cafés cantantes la fiesta de los suficientes se dejó de programar rock mexicano en las estaciones de radio fue una época súper brutal entonces fueron a los hoyos honkis y justamente Parménides García Saldaña fíjate eso me lo contó Alex Lora hicimos un programa que se llamaba Los Jefes del Rock y ahí entre entrevista y entrevista platiqué con él y él me contaba que le dijo que Catara en español fue Parménides García Saldaña el tri se tuvo que replegar a los hoyos honkis y peor si yo a un clase mediero chafa no le entendía las letras en inglés del tri de Three Souls in My Mind se llamaba Three Souls in My Mind se llamaban Dangerous Rhythm Kenny and Electrics entonces Parménides le decía oye pues están tocando ya los hoyos honkis con banda que no hablan inglés que son mexicanos que no su idioma madre es el español este ¿por qué no les cantas en castellano? y él como que es un cuate muy inteligente la verdad Alejandro y entendió de qué se trataba empezaron a cantar en español con letras que tenían que ver mucho con el habla popular con el habla de la banda ahí por fin se empieza a hablar ya de la banda de los chapos de onda y poquito a poco se fue moviendo la banda ¿sabes si le costó trabajo a a Laura dar ese rinco entre componer en inglés y empezar a componer español o fue como muy natural y muy fácil fue muy fácil digo que el cuate sí es muy inteligente es de una velocidad espectacular y de hecho de las primeras canciones de Tri hay una que se llama Baja mi mamá y Lolita presta acá y originalmente decía algo así let me down Lolita come on baby no sé qué y él la tradujo hace cuenta que en media hora así ¿no? estaba cantando en inglés rapidísimo y le salió mucho mejor era mucho más divertido cantar Baja mi mamá y Lolita que let me down Lolita ¿no? entonces el Tri de alguna manera como que mantuvo durante toda la década de los 70 esta como ansiedad de decir las cosas de una manera directa para que la gente te entienda yo creo que es como el gran tema con quién te estás comunicando qué le quieres decir de qué manera se lo tienes que decir para que haya una una conexión emocional intelectual ¿no? entonces después vino hablando como de los antecedentes de botella vino Naftalina que Federico Arana que se ganó el premio Javier Villurrute por una novela que se llama Las giras o sea era un cuate que le metía a la literatura que era escritor era un investigador de ciencias biológicas un cuate muy preparado un poco amarguito pero muy muy inteligente y en sus canciones que eran bueno eran como cobres con letras nuevas ¿no? entonces cantaban rolas viejas viejos éxitos del rock and roll pero ellos le ponían letras muy simpáticas muy ocurrentes muy inteligentes y muy autorreferenciales porque hablaban mucho del rock and roll mismo de grabar un disco y de ir de gira como su novela que también se trata de formar la de las giras se trata de un grupo que empieza como la colonia del valle por ahí y hace muchas referencias a su vida misma y eso creo que es parte de su éxito hablar de lo que tiene enfrente y repotarlo bien exacto sí bueno fíjate que yo creo si no me equivoco que fue la primera novela mexicana que habla así de una manera tan puntual del rock si no me equivoco no sé si hay algo antes pues de perfil ¿no? ¿no es anterior? pero de perfil no es no es no es no es este enamorado de una cantante que se llama Geta Johnson ¿no? sí es un buen nombre bueno sí es como una suerte de Angélica María que es según entiendo lo que por ahí vivió también José Agustín ¿no? un romance con bueno sí eran novios este de hecho escribía guiones José Agustín con la actriz que era Angélica María cinco de chocolate y uno de fresa las mejores piernas de la historia del cine mundial mexicano Angélica María sin duda alguna que le daban de comer unos hongos a Angélica María y era una monja ya me acuerdo era una monja y comía hongos sagrados y entonces volvía una rocanroler y salía unas minifalditas así a la calle habrá que ver ¿alguien sabe qué fue primero las giras o de perfil? creo que fue de perfil seguramente pero si era rockera ¿no? sí tienes toda razón sí sin efecto pero bueno regresando a este rollo de cómo te conectas con con la gente y diciendo las cosas ¿no? como con un lenguaje que se conecta creo que es como el gran tema y refiriendo un poco a tu pregunta ¿por qué las bandas de ahora no son como cantan cosas? digo está bien pues con las necesidades que yo creo que están de la época pero sí hay está como no sé con una distancia extraña no porque no tenga yo una distancia pero un desapego ¿no? yo siento que hay pero bueno a lo mejor se piensa ahorita nos regañan ahorita nos regañan y es curioso porque también hoy en día hay una buena yo lo veía en la otra sesión de radio se llama reactor poníamos muchísimo rock bueno siguen poniendo mucho rock que he hecho en México y una buena cantidad de de los grupos que nos llevaban su música estaba cantada en inglés poníamos canciones en inglés de estos grupos mexicanos y no pasaba nada pasaban sin pena ni gloria y de repente ponías una de un grupo de español y eran éxitos inmediatos se construían carreras en un año entonces lo curioso es que le explicaste a los grupos cantaban en inglés y no te creían creían que iban a tener éxito en Inglaterra entonces me parece muy curioso entonces hablando de algo que pasaba en los 60 y a mí me tocó en el 2011 el mismo fenómeno igualito si pues poco como no tenemos memoria histórica en general el mundo el género humano no tenemos memoria histórica pero como que México es muy es cíclico se me hace como muy muy curioso digo quizá de repente yo digo la batalla ya está perdida te asomas a la calle y ves los leteros que están en inglés anunciando whiskeys en inglés de verdad hay frases que ¿qué dice? son como muy muy sofisticados un inglés muy sofisticado y tú la ves y quizá a lo que están apostando es que digan aunque no le entiendas te sientes muy chingón porque estás diciendo una cosa muy rara muy elaborada en inglés porque te tomas un whisky o porque usas una pasta de dientes o porque vas a lo que sea ya está por tomar un pinche café ya hablas en inglés a mí me parece más alarmante más allá de la publicidad las revistas usan títulos en inglés tener sus decisiones mercado o sea obedecer a cierta mercadotecnia o qué sé yo pero si ves por ejemplo te asomas a las cuentas de Instagram o de Facebook y tal siempre ponen cosas en inglés ¿no? Lily's Hands o como ¿por qué ponen? ¿no? y estas cosas que ponen esta gente que habla perdón no quiero generar a alguien si está en esa circunstancia pero estas que ponen en inglés cosas en sus twitters dudo mucho que puedan tener una conversación medianamente pendeja con un neozelandés o sea como que son como rudimentos de un inglés que te hace sentir como que estás en la red entonces bueno hablas un poquitito de inglés entonces ya eres parte de la red yo siempre he dicho que somos como como piezas de un ajedrez estudié un guate que dice tienes que hablar en inglés aunque sea tantito por ejemplo también alguna vez Felipe Erenbeck estaba muy enojado porque dice que el 80% de las exhibiciones de los artistas plásticos en inglés en México estaban en inglés nombradas en inglés entonces era como la batalla otra vez insisto está perdida quizás sí porque este monstruo global se está moviendo de una manera diferente que como se movía hace 20 años pero yo sigo también insistiendo que hablar en español cantar en español es una herramienta de resistencia alguna vez yo platicaba con Víctor del Real y él decía que que el rock and roll ¿no? por ejemplo este Garibay o Monsivay se burlaban de los primeros rock and roll que decían que eran las primeras generaciones de gringos nacidos en México ¿no? y años después alguien como como Quito Víctor del Real que era el director de la revista El Gallito Inglés él decía que el rock se estaba en esos tiempos se estaba hablando de una herramienta de reflexión y de existencia cultural o sea era ya como un rollo súper loco ¿no? esta posibilidad que tenía una manera de hacer música para jóvenes entonces pues digo las cosas se manejan a nivel distinto pero bueno yo sigo insistiendo que aunque esté ganando la batalla el capitalismo mundial están ganando nos están ganando nos están chinando estamos platicando justamente de que ya ahora ya todos comemos orgánico y vamos a Green Corner bueno no todos pero muchos porque es como un rollo que tiene que ver como maneras de consumir de concebir la vida yo una vez como estilos de vida que te seducen de algún modo o seducen a ciertas personas que llegan a otro lugar que no está mal está bien comer orgánico porque no te comentas las pinches la soya de Monsanto y el maíz pinche de Monsanto que ya van a destruir todas las especies nativas porque el Peña Nieto le está abriendo las piernas digo las brazos a la iniciativa extranjera y se va a acabar el maíz mexicano y no sé y qué estamos haciendo mucha gente muchas iniciativas intentos porque se detenga esto pero está cabrón está metiendo 240 millones de dólares de inversiones en el norte del país nos de Monsanto qué vas a hacer este cabrón nuestra amiga Rosina que puso un cartel en el edificio de Pemex en Veracruz no hizo nada más que hacer uso de su libertad de expresión puso un cartel gigante en la portada esta de Times de Peña Nieto de Save in México entonces pone en ese gran cartel está Peña Nieto con unos cuernitos ¿no? y pone Save in México entonces Rosina está acusada de sabotaje porque dice que se rompió una lámpara que cuesta dice que 70 mil pesos en un lugar donde ella no tuvo acceso y ahorita le están haciendo un proceso porque le están acusando de sabotaje entonces bueno te digo si ves esto chin si están avanzando estos hijos de la China si nos están tragando vivos y una manera es que ingenuamente las bandas mexicanas canten en inglés pon más parte de esta pinche maquinaria te va tragalo está cañón pero además además las bandas mexicanas más exitosas si cantan español están haciendo cancioncillas de amor también hablando de letras siento que el rock mexicano actual le está fallando reflejar lo que está pasando en México a buena parte por lo menos están pasando cosas tremendas se quedan cortos el rock como instrumento de protesta se está quedando muy corto me parece pues sí el avance de la derecha el presidente que tenemos se acaba la reforma energética ya vienen las secundarias de la reforma energética y todos estamos así espantados se pudo hacer algo por ejemplo por el asunto de la reforma de telecomunicaciones esto que querían limitar las redes sociales pero sigue estando sigue estando la propuesta de que sea como selectivo por precios y todas estas cosas digo está cañón y claro no hay una está más más padre la plática no hay una respuesta no hay una respuesta así como bueno tendría que no sé yo estoy esperando que pase algo digo estoy cayendo el país a pedazos con la guerra contra el narco luego todo el presidente que tenemos los pinches temblores no o sea la la gasolina 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 pues entra la primavera y cae una pinche apodóloga o sea no la pinche tormenta esta de granizo no mames estamos en primavera así con las chavitas en minifal de nosotros en playeras acá no la pinche tormenta así horrible ayer estaba espantoso pero bueno eso que tiene que ver con las letras del rock ¿qué vas a decir que está ahí mi compadre que dos cosas como ¿cómo le hacemos para que no se vea como yo comparto todo lo que están diciendo pero ¿cómo le haces para que no se vea como una queja generacional de en mis tiempos las cosas eran mejor y todo lo nuevo es pinche y eso es la primera y la segunda es ¿por qué en los ochentas estaba de la Madrid no es que de la Madrid fuera mejor que Peña Nieto y en los noventas estaban Salinas y después Cedillo o sea que estaban igual ¿por qué el rock en ese momento sí tenía como una función de resistencia y ahora no? no incluso te pediría más para acá también en Salinas claro en los noventas con las movilizaciones zapatistas hubo una respuesta bien fuerte de las bandas de rock se hacían conciertos en CEU se llamaban conciertos dobles de doce serpiente conciertos sobre ruedas y esto fue en el 95 ya hace mucho hace muchos años ya la verdad y las bandas se juntaban nos juntábamos para hacer conciertos organizados por nosotros mismos no había empresarios ni nada ¿no? una de las grandes grandes promotoras de esos toquines era Rita Guerrero un poco oyes las letras de Santa Sabina y no son como no son para fletar no están diciendo pero había una emoción y una y una como oscuridad y una búsqueda que de alguna manera le daba con mucha vida a una letra pero si hay letras ahí de Rita bueno de Adriana Adriana que escribían las letras de Santa Sabina que si son de protesta pues muy muy velada o muy poética o pero si hay descontento pero es que yo insisto van llegando y hablábamos hace rata de no crear esta imagen romántica del pasado pero en el caso particular de eso del rock como un instrumento de protesta manifestado a través de las letras si hay y el rock popular porque seguro sigue habiendo grupos de punk rabiosos y vas a chop pero el rock popular o sea como Malta de Sindad que vendió medio millón de copias de su segundo disco y era un grupo de protesta en muchos sentidos ya no no está pasando ahorita por algún misterio sí bueno sí está está pinche eso de que mucho tiempo era bonito que ahora los jóvenes una vez yo oía a Enrique ¿cómo se llama? Guzmán Enrique Guzmán en un programa de con Nino Canón ¿te acordabas a Enrique Guzmán? ¿no? es que tuve una semana difícil bueno entonces estaba Enrique Guzmán estaba Johnny Labordiel el que se pone un cigarro aquí en la boca que es Rector Vasquez Rector Vasquez estaba toda esa banda ¿no? y entonces de repente le preguntan algo a 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 y ¿qué opinas del rock que se hace ahora en México? no mano rock el que se hacían en los tiempos lo que hace ahora es puro ruido mano ¿no? entonces bueno siempre siempre tiende uno a acá en esas cosas pero vas a decir que 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 tan tan acá pero este acabamos de lanzar un concurso una novela que tengo que se llama antisocial donde hay una letra que dice salgamos a la calle a partir de la madre a los que nos han matado a nuestros a nuestra gente así está la letra por ahí bueno ahí viene entonces estuvo padre la respuesta porque fueron 50 bandas que ninguna banda las había oído mencionar las que ganaron se llaman Élite este T de Brujas de Puebla y este y un chavo que se llama Juan Cubas ¿no? Juan Cubas este un grupo que se llama Neblina también hizo una rola así o sea ahí están las bandas una cosa una rabia cabroncísima yo oigo las rolas de veras de veras está súper conmovedor de lo que lo que están haciendo había una banda ay ¿cómo se llaman? tres chavitas y un chavo tocando la guitarra las tres la bajista la cantante y la bataca ¿no? tres morritas 15 16 años entonces tú oyes eso y pues ahí está la una ¿no? de veras unas rolas bien poderosas bien rabiosas cuestionando un montón el el pedo que estamos pasando y que sí tiene que ver con ¿no? con con cosas juveniles yo soy 132 para mí me pareció que fue una una demostración de la de la posibilidad y de la conciencia de los jóvenes súper chingona no sorprendente claro la respuesta del PRI fue virulenta salvaje ¿no? perseguían a los chavos se robaban las urnas y los perseguían ¿no? pues estuvo estuvo muy muy cabrón la manera en como los fueron como achicando ¿no? pero ahí están siguen siguen estando ahí eh si no yo no digo que sea hubieran sido mejor los 90 pero quizá a lo lo que tendríamos que reflexionar es que necesitamos algo que nos sacuda digo si no nos sacó de la pinche realidad que estamos pasando está cabrón pero incluso por ejemplo la última lección quizá el grupo más popular de México hoy es hoy ¿no? pues León Larrey y su cantante no tenía problema de hablar de política y defender a la izquierda y criticar el sistema o sea él lo hacía y más que quizá cualquier otra de su generación sin embargo en sus letras nunca hay nada o sea no hay son canciones de amor ¿no? entonces es como raro esta ausencia de descontento de las letras así de los grupos populares insistiré en eso ¿no? ajá sí incluso aunque aunque fuera del escenario o fuera del estudio de grabación tengan una postura firme y estén convencidos ¿no? o algo está ¿no? Gracias.